¡Hola y bienvenidos! Empezamos el cuarto vídeo de la serie dedicada al aparato reproductor masculino. Hoy vamos a centrarnos en estudiar la anatomía de las glándulas genitales auxiliares, o también llamadas glándulas genitales accesorias, que son la próstata y las glándulas vulvouretrales o glándulas de Cooper. Si te interesa, quédate que empezamos. En los vídeos anteriores aprendiste la anatomía de los órganos genitales externos y de los órganos genitales internos masculinos. Si no has visto los tres primeros vídeos de la serie, en la descripción del vídeo y en el primer comentario te dejaré un enlace para que los veas, ya que lo ideal para entenderlo todo mucho mejor es que veas los vídeos en el orden que te los propongo. Empezaremos explicando la próstata, que es la glándula genital accesoria masculina de mayor tamaño. Tiene la forma de una castaña y el tamaño aproximado de una pelota de golf. Está localizada por debajo de la vejiga urinaria y, como veis en la imagen, envuelve la primera parte de la uretra, que llamamos uretra prostática. Por el interior de la próstata también discurren los conductos eyaculadores. Si recordáis, de ellos ya hablamos en el vídeo anterior. Desde que el hombre nace hasta los 30 años aproximadamente, la próstata va aumentando de tamaño. A partir de los 45 años puede incrementarse su tamaño por encima de lo normal. Cuando esto pasa, decimos que se ha producido una hiperplasia benigna de próstata. Como la próstata envuelve la uretra, este aumento del tamaño de la próstata puede causar problemas urinarios en el hombre. La función de la próstata es producir el líquido prostático, que es ligeramente ácido y de consistencia lechosa. Este líquido contiene diversas sustancias, como el ácido cítrico, algunas enzimas proteolíticas y sustancias antibióticas, que tienen la función de evitar el crecimiento de bacterias en el semen y en el aparato reproductor femenino, cuando se produce la eyaculación. El líquido prostático se vierte a la uretra prostática y se añade a la mezcla que forman los espermatozoides y la secreción de las vesículas seminales. Ahora vamos a ver las glándulas vulvouretrales o también llamadas glándulas de Koper. Son estas dos pequeñas glándulas localizadas debajo de la próstata y al lado de la uretra. Tienen unos 2 centímetros de diámetro aproximadamente y producen un líquido que es vertido a la uretra durante la excitación sexual. La uretra y el moco que la lubrica, normalmente y cuando el hombre no está excitado sexualmente, tienen un pH ácido. El líquido que producen las glándulas de Koper es alcalino y durante la excitación sexual y antes de la eyaculación se vierte a la uretra con dos objetivos principales. Por un lado, lubricar la uretra para facilitar la proyección del semen durante la eyaculación y por otro lado, neutralizar el pH ácido de la uretra que podría dañar a los espermatozoides cuando pasen por allí durante la eyaculación. A este líquido también se le llama líquido preseminal y se expulsa en forma de algunas gotas o pequeños chorros durante la excitación sexual. El líquido preseminal es posible que pueda tener espermatozoides que suelen ser inviables y son arrastrados hacia el exterior de la última eyaculación. Son pocas las posibilidades de que este líquido contenga espermatozoides capaces de fecundar un óvulo, aunque no son posibilidades nulas. Al verter a la uretra el líquido producido por las glándulas de Koper se consigue proteger a los espermatozoides y así hay un menor número de ellos que resultan dañados durante la eyaculación. Te invito a que dejes un comentario respondiendo a la siguiente pregunta sobre lo que hemos visto en este vídeo. ¿Cuál es la glándula genital accesoria masculina de mayor tamaño? En el próximo vídeo estudiaremos la fisiología del aparato reproductor masculino. Si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete al canal. Aquí te dejo otro vídeo que seguro que te va a interesar. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!